El gobierno autorizó la compra de 225 televisores para las cárceles, antes de que comience el mundial. Ah, mira vos. Así, los asesinos, violadores, chorros, etc. pueden ver el mundial. Tranquilo. Tranquilo. No hay problema. Vamos, vamos. Juan, irá al obelisco. Tipo de pantalla LED, 4K, tamaño de la pantalla 32 pulgadas. También algunos de 55 pulgadas. Ah, mira qué bueno. Sí, 200 unidades de 32 pulgadas y otros 25 televisores de 55 pulgadas, sistema Smart LED. Ah, mira qué bueno. 4K. Es para que los detenidos y el personal de las cárceles argentinas puedan disfrutar de los partidos de selección. Muy bien, muy bien. Si perdemos... A lo mismo. Llamó la atención en esa compra, más allá de la compra en sí, quién es el vendedor. A ver, a ver. La firma se llama ABC Latinoamericana de Comercialización. Ah, la mierda. Una firma que hicieron nueva para... No es ninguna de las marcas, no doy marca, pero ninguna de las que uno conoce que podría haber. Bueno, comprado directamente a la... ABC Latinoamericana de Comercialización. Debe ser una nueva, ¿no? Y tampoco sabemos la marca de los televisores. No dice qué marca son los televisores. No, no. Dice el tipo de pantalla. Son datos que algunos que se dedican a mirar esto me hicieron saber ayer cuando... Miraba. ...se conocía esta información de la compra de los televisores para los penales. Bueno. Dicen, ¿por qué ponen más plata en las cárceles que en las escuelas? Y porque en las escuelas nos vamos a volver, dicen. No, es increíble, ¿no? Los asesinos podrán ver los partidos de televisión. Claro, qué lindo. Para las escuelas nada, ¿no? No, no. Los que están en el cementerio, no. Las víctimas de eso. Las víctimas de esto. No van a poder. Ay, Dios mío. Argentina es, la verdad...